Miren, otro de los temas que nos mantiene a nosotros preocupados es la gran cantidad de peledeístas que todavía está en el tren gubernamental. Peledeístas que se pasaron 16 años haciéndole daño al gobierno, 16 años pisoteando a los perremeístas, 16 años haciéndole oposición y diciéndole de todo a los candidatos del PRM. Hoy el PRM ganó y esa gente todavía está en el poder. Lo peor es que como dijo en Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones, la diputada Soraya Suárez, hay de esa gente que están en recursos humanos. ¿Qué ustedes creen que va a ocurrir? ¿A quién le va a dar la oportunidad uno de estos gerentes? ¿A un peledeístas o a un perremeísta? Se supone que a un peledeísta, porque ¿de dónde viene? ¿Quién la dejó ahí? ¿Cuántos años tiene por el PLD en el poder? Sin embargo, hay muchos perremeístas que no quieren ver esa realidad. Están maltratando a sus propios compañeros y en vez de ayudar a los verdaderos perremeístas, le están dando la oportunidad a los peledeístas que tienen 16 años en el poder, que sigan cuatro años más. Por eso, esta diputada plantea la siguiente posición. Y me gustaría que me envíen esta entrevista, porque la voy a mandar hasta la China, a los directores y ministros de mi gobierno, que empiecen a cancelar a los directores de recursos humanos del PLD, que dejen el bandidaje, que así es que le voy a llamar, que dejen el tremendismo, y que después no se quejen cuando lo estén acusando. Que después no se quejen cuando lo estén acusando. Porque no es verdad que tú teniendo un director de recursos humanos del partido que tú acabas de sacar, te va a ponderar a un compañero del partido que acaba de llegar, porque a mí me duele mi PRM. Y a esa persona le duele su PLD y es lógico, señor. Yo ni lo acuso, porque yo no lo puedo acusar, porque le duele. Ahora, el que está mal es el director o el ministro que no se ha ocupado de cancelar ese personaje, que están haciendo daño, pero mucho daño. Te están haciendo daño hasta en los ponches, que lo cambian. Y te mandan reportes de que no estás cumpliendo. ¿Cómo? A eso están llegando. Yo le voy a preguntar, ¿qué está pasando? Y si fuera yo, posiblemente hasta lo haría también. Yo no uso esas mezquindades en política, ustedes me conocen, pero quién sabe, si fuera yo hasta para salvar a un compañero lo haría. Está peligrando entonces el proceder de las direcciones, de los ministerios y del partido. Bueno, pero hemos visto, no sé si la diputada va por esa línea, pero esas acusaciones no son tan fortuitas. Y es con personal que ha estado allí. Sí, lo que pasó con Faña, por ejemplo, quién fue el que hizo esto. No estamos diciendo que haya sido a propósito. Pero claro que sí, mire, yo para no ocasionarle una situación a un compañero en el PRM, no le voy a dar nombre, pero yo le puedo decir inclusive de aquí, de Santiago, instituciones donde los encargados de recursos humanos son PLD todavía. ¿Usted le tiene cariño a esa persona que la acaba de conocer? Bueno, qué bueno, sáquela de ahí, busca el empleo en otro sitio. También, porque el gobierno es para todos y es de todos. Yo entiendo eso. Yo entiendo eso. Aquí debe participar todo el mundo, sobre todo si tiene una profesionalidad. Pero ahí no, papa, papa, sobre todo. Ahí no. Hay puestos que ponen en peligro la dirección y el propósito para trabajar. Hasta la dignidad del director y el respeto ante los demás. Porque aquí hay cosas y cosas. Vamos a apretar un chin la bragueta y vamos a hacer lo que hay que hacer.